Buenos días y bienvenidos a la presentación del proyecto de la nueva planta de Novartis en Castellanos de Moriscos. Para iniciar este acto tiene la palabra el presidente del grupo Novartis en España, don Jesús Ponce Sancho. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a la Junta de Castilla y León y a su presidente Alfonso Fernández Mañueco, al consejero de Sanidad Alejandro Vázquez y al delegado territorial Eloy Ruiz por estar hoy junto a la prensa y junto al resto de autoridades en esta fantástica sede de Salamanca. Gracias también a Victoria Eugenia Manjón, alcaldesa de Castellanos de Moriscos, por su presencia hoy aquí y su colaboración decidida para el éxito de esta iniciativa. Como presidente del grupo Novartis en España siento y me siento hoy especialmente muy honrado y muy orgulloso de poder estar aquí con todos ustedes en la presentación que vamos a hacer junto a la Junta para presentarles el proyecto de la nueva fábrica que vamos a construir en Castellanos de Moriscos, que está situado como muy bien saben todos ustedes a muy poquitos kilómetros de aquí. Representando el compromiso que tiene Novartis a nivel mundial con un colectivo de más de 100.000 trabajadores a nivel mundial guiados por un propósito que es reimaginar la ciencia para prolongar y mejorar la vida de las personas, ese compromiso se ejemplifica con el grupo Novartis en España con más de 2.000 colaboradores trabajando diariamente por esa causa y en concreto más de 90 de ellos dedican su total dedicación y su total esfuerzo en la comunidad de Castellanos actualmente. Este compromiso que actualmente tenemos se va a ver reforzado con la situación que hoy presentamos pero ya es muy fuerte y de una base que me gustaría describir porque llevamos muchos años trabajando en colaboración con las autoridades, con los hospitales, con centros de investigación y profesionales sanitarios de la región. Buena muestra de ello son los más de 32 estudios clínicos que se pusieron en marcha en la región en Castilla y León el año pasado lo cual supone más de un 13% de toda nuestra actividad investigadora en el país y esta relación se ejemplifica con la relación estrecha y fructífera que mantenemos con el Ipsal aquí en Salamanca con un centro de investigación con el que estamos continuamente desarrollando proyectos el último de los cuales fue presentado la semana pasada con la presentación del lanzamiento del primer reto de innovación incluido en el Ipsal Health Hub con Novartis. Este compromiso con la región no se ejemplifica sólo a nivel de cantidad de estudios clínicos puestos en marcha sino de la calidad de los mismos porque realmente más de la mitad de esos estudios que se ponen en práctica son fases tempranas lo que se denominan fases 1 y 2 son donde hay más gaps de conocimiento más falta de conocimiento y por lo que es necesario desarrollar estos estudios para beneficiar a los pacientes que pueden beneficiarse de esos tratamientos en estadio temprano. Este compromiso se ejemplifica además con una colaboración muy fructífera que tenemos con el SACIL donde tenemos seis proyectos de colaboración público-privada en marcha para mejorar la mejora asistencial en distintas áreas terapéuticas de mucha relevancia para la población como pueden ser la oncohematología, la cardiología, la reumatología, la oftalmología y se aplican tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria. Hoy estamos aquí porque vamos a dar un paso más, un paso más adelante a través de nuestra división de radiofármacos Advanced Accelerator Applications AAA con la que Novartis va a poner en marcha la construcción de la fábrica más moderna de Europa en el campo de la medicina nuclear. AAA, nuestra división de medicina nuclear, es líder en radiofármacos tanto de diagnóstico como de tratamiento. Estamos hablando de medicina nuclear y hablar de medicina nuclear es hablar de medicina personalizada, compuestos que tienen que ser desarrollados para el perfil específico de cada paciente que los necesita y que tienen que ser desarrollados en un tiempo muy 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 estrecho para que el medicamento cause efecto y pueda ser dispensado con la eficacia que se precisa. En la actualidad nuestra filial AAA cuenta en España con tres centros de producción en las provincias de Zaragoza, Barcelona y Murcia, así como dos radiofarmacias en Madrid y en Barcelona, dando empleo a un total de 120 trabajadores en la península. La nueva planta que hoy presentamos aquí que vamos a comenzar a construir en Salamanca será la más moderna de Europa en su ámbito y tendrá capacidad para preparar aproximadamente 30.000 dosis al año de productos farmacéuticos de los cuales casi el 25% estará destinado a la exportación. Las obras que van a comenzar inmediatamente van a tener un presupuesto de realización de casi 12,9 millones de euros y las obras van a recorrer durante los próximos 24 meses de tal manera que cuando acabe el 2024 con la fábrica totalmente establecida tendrá capacidad de abastecer a toda la cornisa cantábrica Galicia, Extremadura, Madrid y Portugal. También contará con una radiofarmacia que permitirá preparar compuestos para los estudios clínicos que se necesiten para potenciar como polo de innovación toda la actividad clínica en fases 2 y 3 que se necesiten con estos radiofármacos de diagnóstico. La fábrica en términos de empleo dará empleo directo a 20 personas pero también contribuirá con un empleo directo a incrementar el empleo en otras 50 posiciones adicionales. Por nuestra experiencia que ya tenemos con las otras implantaciones como he mencionado, este empleo es de altísima cualificación y de altísima cualificación que realmente requiere y contribuye a la empleabilidad de perfiles locales, perfiles altamente capacitados, perfiles diversos y perfiles con una media de edad en nuestra experiencia de alrededor de 35 años. Esto es el impacto que esperamos que tenga tanto a nivel de pacientes, comunidad científica, empleabilidad pero sin duda esto va a redundar en beneficios para la región. En beneficios para una región que se va a beneficiar de poder tener una inversión en I+, D+, I reforzada. Un peso en su inversión industrial que realmente le va a marcar la diferencia frente a otras comunidades donde realmente la inversión está mucho más apalancada en los sectores servicios y con esta contribución creemos claramente que vamos a favorecer el crecimiento económico de la región en una época de alta competitividad internacional con un último objetivo que merece la pena ser destacado también. Creemos que con esta acción podemos contribuir a evitar un gran riesgo que puede tener la población de Salamanca como es la despoblación. Creemos que este objetivo también puede ser cumplido. La nueva planta se convertirá cuando comience a funcionar en un centro de innovación de referencia que permitirá establecer sinergias con todo el nodo y el colectivo científico ya desarrollado tanto en Castilla y León como en particular en Salamanca y va a permitir reforzar los lazos que tenemos con el Hospital de Salamanca, con otros centros hospitalarios y con el Ipsal. De tal manera que esto redundará también en formar y en capacitar y formar competencias técnicas científicas de alto nivel. La ubicación de Salamanca es estratégica y debido a este plano estratégico que tiene en el nudo de comunicaciones europea hemos sido capaces como compañía de traccionar esta inversión para que aterrice en esta posición geográfica. Con esto las características que hemos mencionado me gustaría recalcar que como resumen vamos a construir, vamos a empezar a construir la fábrica más moderna de Europa en medicina nuclear y que vamos a tener un altísimo impacto con una apuesta de la compañía por la empleabilidad en la región de tal manera que nuestra empleabilidad será de alta cualificación y que llegaremos a tener más de 100 colaboradores trabajando día a día con la región. Esto me gustaría cerrar mi intervención con las mismas palabras de orgullo y de honor que mencioné al principio como directivo de un alta multinacional que ha sido capaz de traccionar esta inversión a la región pero que también tiene un componente personal. Como burgalés que soy, con honor que tengo de ser burgalés y castellano leonés, creo que todos nosotros tenemos que apoyar siempre poniendo un granito de arena para la prosperidad y generación de riqueza de nuestra tierra. Muchas gracias y muy buenos días. Interviene a continuación el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. Quiero saludar a las autoridades que aquí me acompañan, a la alcaldesa lógicamente de Castellanos de Moriscos, al presidente de la Diputación, al consejero y viceconsejero, los miembros de la Corporación de Castellanos de Moriscos, al presidente de la Diputación, como ya he dicho, al resto de parlamentarios, a quien ejerce de anfitrion hoy aquí en la delegación territorial, al delegado territorial. Y agradecerle muy especialmente por su apuesta por Castilla y León a Jesús Ponce para haber elegido su tierra, Castilla y León, y más concretamente Castellanos de Moriscos, la provincia de Salamanca, para ubicar esta nueva planta de medicamentos de última generación. Él lo ha explicado mejor, pero yo voy a insistir en ello. Es una excelente noticia para Salamanca y para Castilla y León. Y demuestra una vez más que Castilla y León es tierra de oportunidades, Salamanca somos tierra de oportunidades, especialmente porque hacemos atractivo el territorio para la inversión empresarial. Yo estoy feliz de haber participado en la gestación de esta iniciativa. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de charlar en un encuentro empresarial Jesús y yo, y a partir de ahí, con su clara apuesta y la de quien representa Novartis, pues hace posible que hoy sea una realidad la presentación de esta, bueno, planta, fábrica, la planta más moderna de Europa, comentabas, de medicamentos de última generación para luchar contra el cáncer, va a estar aquí, en Castilla y León, va a estar aquí, en Salamanca y más concretamente en Castellanos de Moriscos. Yo creo que Salamanca se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en un eje en la lucha contra el cáncer, tanto en España como en Europa. Son muchos los referentes, las personas, los hombres y las mujeres que nos vienen ahora mismo a la cabeza en este ámbito y se ha convertido, como digo, en un núcleo de prestigioso ecosistema en la investigación oncológica, en el que ya participaba Novartis, como muy bien ha explicado Jesús, que saben ustedes que es una compañía farmacéutica líder en investigación biomédica. Fíjese, Novartis colabora con la Universidad de Salamanca en la Cátedra Extraordinaria de Terapias Avanzadas Novartis-Usal. También tiene vínculos y proyectos compartidos, como él ha mencionado, con el Ipsal. Algunas de las terapias, bueno, las ha citado él, bueno, se firmaron recientemente. Y también con el Hospital de Salamanca. Decíamos, cuando empezó a funcionar el Hospital de Salamanca, que se iba a convertir en un elemento clave, crucial, no solo en la apuesta por el bienestar de la salud de las personas de Salamanca y de Castilla y León, sino que iba a ser un elemento tractor para que vinieran muchas apuestas inversoras y empresariales. Y este es un ejemplo de ellos. Fíjense, en el Hospital de Salamanca es uno de los pocos autorizados para realizar terapias CAR-T como ejemplo fundamental. Terapia de células CAR-T para utilizar las propias células para luchar contra el cáncer, fundamentalmente en las leucemias. Esta nueva planta que hoy aquí presentamos y que es en el inicio de que dentro de 24 meses tengamos la planta más avanzada de toda Europa, creará, desde luego, sinergias con esta red de investigación oncológica. Es una inversión que se alinea, además, con el avance que el Gobierno de Castilla y León estamos apostando, impulsando en nuestra tierra. ¿Cómo va a ser este avance? Pues la implantación de tecnología diagnóstica de última generación, por un lado, la incorporación de terapias avanzadas, por otro lado. También el refuerzo de la investigación en todas sus facetas, a fin de retener y de atraer el verdadero motor del futuro, que es, desde luego, el talento, donde en Castilla y León y muy especialmente en Salamanca tenemos que hacer una apuesta clara y se está haciendo esa apuesta clara y lo estamos consiguiendo. Yo quiero agradecer, en mis últimas palabras, a Novartis en su apuesta por Castilla y León. No es ajeno el carácter purgalés de Jesús, el presidente Novartis, pero es verdad que también las condiciones que permite desde Salamanca y desde Castilla y León a una apuesta de esta naturaleza hace mucho más fácil. Novartis es capaz de sugerirnos, con una experiencia incomparable, en la abadía retuerta. Son los propietarios de este establecimiento hostelero en Rivera de Duero. Igual que hace eso, pues nos trae la planta más moderna de investigación biomédica, especialmente en la medicina nuclear, aquí a Castellanos de Moriscos. Por tanto, es todo un lujo para nuestra comunidad. Desde Castilla y León y desde el gobierno de Castilla y León siempre ponemos alfombra roja a quien quiere invertir, innovar, investigar, crecer en Castilla y León. Y eso es lo que hemos hecho aquí, poner alfombra roja a quien quiere apostar por nuestra tierra y una inversión empresarial que se dirige a algo crucial, que es mejorar y prolongar la vida de las personas. Este también es el propósito de nuestro sistema de salud y por eso la investigación sanitaria, la transferencia de resultados, es uno de los objetivos estratégicos y prioritarios del SACIL, del gobierno de Castilla y León, de toda la comunidad. Esa transferencia de resultados va orientado en dos líneas. Por un lado, la mejora de la calidad de vida, de la salud de las personas de Castilla y León, pero estábamos aquí hablando de todo el cuadrante noroeste de la península ibérica, desde Portugal hasta Madrid, Galicia, Asturias y la propia Castilla y León. Y por otro lado, esto va a permitir generar riqueza, puestos de trabajo muy cualificados en Salamanca, en Castilla y León. Y seguir apostando en lo que ha sido, lo decía yo antes, la consolidación de un eje de la lucha contra el cáncer y, desde luego, en apostar en Salamanca como uno de los elementos centrales de la apuesta por la industria farmacéutica en nuestra comunidad autónoma. Saben ustedes que mi compromiso con la sanidad, mi compromiso con el sistema público de salud es irrenunciable y, además, es una de las cuestiones que considero prioritarias a la hora de abordar, por ejemplo, los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Apostar por buenos servicios de salud me parece especialmente importante y hacer de esta tierra que sea una tierra de oportunidades también me parece especialmente relevante. Yo quiero agradecer la apuesta que hace Novartis por esta tierra, la apuesta que hace Novartis por mejorar las condiciones de vida de las personas de Castilla y León, de España, del mundo entero, porque es una compañía que apuesta por la sanidad en el mundo entero. Y también yo creo que esta es una oportunidad que los salmantinos vamos a saber aprovechar y nos vamos a sentir especialmente orgullosos. Muchas gracias, Jesús, por tu apuesta. Muchas gracias, María Victoria, también por todas las facilidades que desde el Ayuntamiento dais, todas las administraciones. El consejero de Sanidad lo tiene perfectamente claro que hay que seguir apostando en esta línea de trabajo. y también agradecer la presencia y la colaboración del resto de autoridades como la Diputación Provincial de Salamanca. Muchísimas gracias a todos. Para finalizar este acto vamos a ver la proyección de un vídeo explicativo de este proyecto de la nueva planta de Novartis en Castellanos de Moriscos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.